Tengo borracho 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 Hey voter Yo jus Erick, entro acá, a la puerta ve, estoy disparando Erick va a ser zombie guacho ¿Quién más se metió? ¿Y me vas a perseguir? Ay, yo soy el zombie loco Siga Diego Uy, me tardé, que borracho Avanza, el agro menos avanzar ¿Cómo se baja aquí? No sé cómo se baja Control control control, corri, corri Mojame la vara Ah, yo voy a mojarte Ay, yo voy a mojarte la vara HA GAY No me caí ay 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 mi hermano chiquen ahi va a abrir guacho hablando de chiquen eso parece un pollo dispara dispara Siman vamos Siman dispara dispara Siman dispara la otra entrada fíjate se abriu coño déjame pasar y el debe estar disparando mierda voy a matar dispara la entrada boludo dispara la E listo listo vamos para aqui ve venga 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 me convirtieron no injusto ay como me caí jajaja mi país de calabrio soy yo venga mohamen avara jajajaja da coño tenemos que subir burra la entrada porque ahi viene ahi viene mierda váyansele vámonos pare ahí está si no si todo todo cuatro ideas todo ahí viene guacho cuatro ideas todo cuatro ideas todo ay le moje la vara todo jajajajajaja